Y bien, estoy aquí de nuevo en el Tower of Fantasy, y esas palabras nunca habían tenido más sentido, porque ya prácticamente estamos a casi nada de poder entrar al juego, pero esto es simplemente la predescarga, si, ya podemos entrar aquí al menú principal del juego que se ve bellísimo, y ya podemos ver los servers, que la verdad es que el de The Words Between me interesa bastante, sinceramente, aunque esté en Norteamérica, aún no sé si los servidores estarán mejor en Norteamérica, no creo que en Norteamérica me vaya bien, porque cuando he jugado en otros juegos, en lo que serían servidores suramericanos, no me va bien, entonces por eso creo que yo iré a Norteamérica, y el de The Words Between me llama, pero bueno, habrá que ver que tanto se llena, porque si hay demasiados servers, y estar en uno que esté poco provalado, pues no creo que sea muy recomendable, pero bueno, habrá que ver, por ahora me quedo con esto en The Words Between. Así es chicos, ya se puede hacer la predescarga, se las dejaré aquí abajo en la descripción por si quieren checarla, y no chicos, lamentablemente no se puede descargar el juego desde la Epic Store ni de Steam, ya lo comprobé y aún no aparecen, aparentemente esos servicios, o más bien esas plataformas, solo podrán descargarse cuando ya sea la salida oficial. Pero bueno chicos, ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos crear nuestra waifu suprema, ¿sí? Nos vemos aquí a plantillas y podemos empezar a personalizar a nuestro personaje como nosotros queramos. Como ven, aquí está, yo realmente el cuerpo que quiero es, a ver, no lo sé, había otro por ahí que me gustaba, este no se ve tan mal, tal vez este, supongo popular que saldrá. Bueno, aquí podemos ver algunos, uh, ya hay varios modelos bastante interesantes, ¿sí? La gente ya empezó a hacer sus modelos y... Ah, no es más, hicieron una cero, tú, jajaja, qué buena, qué buena, pero bueno, yo quiero crear mi propio waifu, así que vamos a, vamos a ir así, quiero esta ropa, esta era, ah, ya veo, es que no estaba en modelo predefinido, ok, perfecto. Quiero esta ropa, quiero esta ropa de accesorios, no me interesa nada, esto tampoco, a ver, en el cabello, en el cabello, mmm, no, de hecho este me gusta, pero, 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 no, este no es, quiero esto, esto de aquí, quiero esta melena, sí, 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 y va a ser de arriba, de color rojo potente, efectivamente, y de abajo va a ser negro, pero negro, 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 negro. Mmm, o debería ser al revés, sí, debería ser al revés, primero, de aquí va a ser negro, le voy a poner aquí todo negro, perfecto, a ver, espera, 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 acá, y aquí ahora en el cabello de enfrente lo voy a poner rojo, no, no, aquí es negro, este tiene que ser negro, perfecto, vamos a dejarle todo, eso es, aquí, y más o menos por ahí, quiero que suba un poquito, un poquito el color. Bien, así, así me gusta, sí, eso me gusta, eso me gusta, vamos a configurarle algunas otras cosillas, carayale en medio, mmm, no, no me interesa tanto, las características, el rostro, el rostro se ve bien, uf, es que se pueden configurar demasiadas cosas, realmente, creo que me llevaría un buen tiempo, pero, la idea es esta, simplemente venir aquí, y empezar a configurar a tu waifu como tú quieras, es así de simple, creo que le deje algo así, y algo así también, sí, así está bien. Pero bueno, una vez que ya estemos creando nuestro personaje, simplemente, como digo, vienes aquí, lo creas, y podemos darle en completar, y podremos guardar y usar este estilo. Como ven, ahí está, y listo, lo tendremos aquí ya guardado, ahora cuando yo me salga y yo vuelva a ir a plantillas, aquí ya estará, y supongo yo que esto quedará guardado para cuando terminemos el tutorial, o más bien, lleguemos a la parte del tutorial, donde podemos personalizar a nuestro personaje, así saltándonos esa parte ya. Sé que si se quieren pasar 5 horas aquí, modificando su personaje, yo creo que lo haré, ah, pues pueden hacerlo, y si no, simplemente pueden checar las plantillas populares, y igual encuentran alguna waifu interesante por aquí, a ver qué más hay, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Incluso pueden importarlo, ¿sí? Podemos importarlo por el ID, interesante. Pero bueno chicos, esto sería todo por este video, solo para informarles sobre esto, de que ya pueden venir aquí, descargar el juego, en parte, ¿no? La pre-descarga, y poder personalizar a su waifu o a su izbando, como ustedes prefieran. Así que bueno, esto sería todo, ya saben comprarse al grupo de Facebook que está en la descripción, también si quieren pueden seguirme en mi Twitter, solo. Solo si quieren, también recuerden que nos vemos en el siguiente, estrense el morito, por si quieren pasar a saber qué tal está la cosa, el link estará en la descripción. Y bueno, esto sería todo, y yo los veré en otro video. Adiós. Adiós.